Con todas las organizaciones, con todas las personas que día a día luchamos por que el mundo sea mejor, por que todo nuestro esfuerzo cristalice de una u otra medida en que hayan avances que respeten la justicia, los valores sociales, la democracia, la libertad y la justicia social que son los grandes déficits que tiene el mundo que vivimos. También destacar que durante todo este año una de las constantes de nuestra lucha ha sido la verdad y la justicia y la reparación que todavía está dependiente en nuestro país. Y que gracias a la lucha de todos los que están en el campo de los derechos humanos, que nunca han renunciado a que haya verdad y justicia, es posible que en Chile hoy día muchos procesos estén saliendo a la luz para criminalizar, para juzgar a quienes fueron responsables de crímenes y de violencia y de genocidio contra la humanidad. Yo quisiera destacar y simbolizando en esa lucha a Laura González, que está aquí presente con nosotros, que ha sido una incansable luchadora y que la tenemos y en buena hora es para nosotros un reto para nunca olvidarnos de todas las atrocidades que se cometieron en esos 17 años de dictadura. Destacar que está con nosotros el compañero José Luis Centella, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunitario de España, a quien va a intervenir. Destacar que está con nosotros Oscar Soto Guzmán, médico personal de Salvador Allende, un consecuente luchador, un forjador de estas luchas, de luchar por la memoria, por no olvidar nada de lo que ha ocurrido en nuestro país durante todos aquellos años de la dictadura. Va a estar con nosotros Oscar Soto, va a estar Mario Amorós, que acaba de publicar un libro sobre Salvador Allende, que está aquí, lo tenemos en exhibición para que quien manifieste interés lo lleve. Mario ha sido un investigador incansable de nuestro proceso y nosotros estamos muy contentos de contar con él y que él cuente con nosotros, porque todo lo que sirva, todo lo que hoy día esté presente y que no se olvide lo que pasó en Chile durante esos 17 años de dictadura, para nosotros es una bendiga de saber que esa memoria sigue presente y que sigue presente de una manera de términos de investigación para que no se olviden estas cosas, estos crímenes, todo lo que se ha cometido allí en tantos países de Norteamérica Latina y en tantos otros países de Norteamérica. Por eso nosotros quisiéramos invitar a nuestra mesa, a nuestros ponentes, que son José Luis Centella, Mario Amorós, el compañero Oscar Soto Mismán y Daniel Pinto, que es el secretario de Nuestra Cédula de Madrid del Partido Comunista de Chile. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que yo en primer lugar, pues, agradecer a los convocantes la invitación y también agradecer a todos y a todas vuestra asistencia. Yo creo que, por mi parte, sería algo pretencioso intentar hacer algún tipo de enseña histórica sobre la que yo estoy convencido de que pueden aportar mucho más compañeros que están en esta mesa. Yo creo que mi papel o mi aportación en este debate puede ser en señalar algún tipo de elementos que nos puedan servir de referencia a la hora de analizar la calidad latinoamericana hoy en día. Bueno, la verdad es que durante los mil días que duró la experiencia de la realidad popular, pues, se desarrolló una serie de elementos que no pueden ser patrimonio solamente de la historia. Tienen que ser patrimonio de todos los que lucharon, los que lucharon y los que lucharán por la transformación de esta sociedad. La verdad que una conspiración, que una cruel conspiración, fue la que derrocó, la que acabó con ese proceso. Una conspiración en la que intervinieron el imperialismo, las fuerzas políticas de la derecha y del centro chileno y también los gremios empresariales. Todos ellos juntos crearon las condiciones que condujeron al golpe de Estado militar que llenó de sangre toda la geografía chilena. Pero también frenó lo que en aquel momento era la experiencia más novedosa de construcción de poder popular, lo que significó la unidad popular. La verdad es que Salvador Allende pagó con su vida, pagó con su vida una lealtad a su pueblo, pagó con su vida el mantener, el intentar mantener la coherencia que él había llevado hasta sus últimas consecuencias. Una coherencia que él pretendía llevar la democracia chilena al socialismo en lo que era todavía una democracia no consolidada en el sentido de poder propiciar los cambios populares. La experiencia le enseñó de menos tarde que no se puede terminar con un sistema, que no se puede avanzar hacia el socialismo solamente desde el gobierno, si no se tiene, en el sentido más marxista de la palabra, el poder. Esa comprobación, la verdad que tardía, yo creo que le pudo dar fuerza para resistir los últimos momentos y para dar la vida en un momento en el cual se le hundía lo que él entendía que era posible, construir el socialismo desde las bases de la democracia chilena. La verdad es que cuando llegó el general de división, Javier Palacio, cuando con el capital Callardo y el grupo de oficiales que subió hasta el segundo piso, pues se acababa un proceso del cual, como decía, tenemos que entender, tenemos que sacar experiencia todos los que hoy entendemos que se puede construir una ciudad diferente en el mundo. La verdad es que la contradicción más dramática de la vida de Salvador Allende fue, como decía, que era al mismo tiempo un enemigo radical de la violencia y un apasionado revolucionario. Él creía que había resuelto esa contradicción porque creía que las condiciones de Chile permitían la evolución pacífica hacia el socialismo dentro de la legalidad burguesa. La verdad es que el destino demostró que eso no era así y el drama que ocurrió en Chile a partir de ese momento no solamente fue una desgracia para los chilenos, que lo sufrieron de primera persona, que dieron su sangre, sino que tuvo consecuencias dramáticas para toda latinoamericana porque supuso un freno radical de esa posibilidad. Y han tenido que pasar años para que de nuevo, como bien decía Salvador Allende, se empiecen a ver procesos realmente de cambio y de construcción del socialismo en el siglo XXI. Y ahí es donde yo entiendo que recordar a Salvador Allende no puede ser un proceso simplemente de recuperación de la memoria histórica, un proceso académico, sino que tiene que ser ver las contradicciones que existen también en estos momentos para ver cómo las superamos y evitar que se repitan circunstancias como aquellas. Y es verdad que en este momento el imperioismo está ofreciendo con más claridad que nunca esa doble bala de medir que tiene ese cinismo que impera las relaciones internacionales. Porque cuando una parte se presenta como defensor de la lucha antiterrorista, luego por otra parte mantiene en la cárcel a cinco cubanos, que han sido especialmente luchadores antiterroristas. Cuando el imperialismo habla de democracia, sin embargo, no tiene ningún indecoro en invincuirse los procesos electorales que se celebran en Latinoamérica, desde México, Perú, Nicaragua, Venezuela, o directamente tratando de acabar con la independencia de Cuba, diseñando planes que no ocultan lo que quiere simplemente la ocupación de la lucha. Por eso, en estos momentos de esperanza, yo entiendo que hay que señalar la necesidad de resolver la contradicción entre tener el gobierno, entre construir poder popular y avanzar hacia tener el poder real que impida, en el momento en que los Estados Unidos intenten de nuevo recuperar por la fuerza el poder en Latinoamérica, le sea imposible, cosa que no ocurrió en los años de la muerte de Sábado de Allende. Por eso, es importante que en estos momentos llamemos la atención sobre el interés, la decisión ya tomada, de reactivar la cuarta flota. Es una decisión que no es casualidad. También hay que denunciar el interés, el intento de los Estados Unidos por dinamitar Bolivia, repitiendo una experiencia que le salió bastante bien en la antigua Yugoslavia. Y también, yo denuncio aquí, que hay informes que están reclamando que lo que quieren vender como una retirada de tropas de Irak hay informes que lo que plantean es que quiere venir la presidencia de Irak para destinar las tropas a reconquistar Latinoamérica. Por eso, detrás de esos llamamientos, por parte incluso del Partido Demócrata, de otros, de ir retirándose de Irak, lo que hay no es ni más ni menos que intentar recuperar presencia militar en Latinoamérica. Tanto esa experiencia chilena, esa experiencia de construcción del poder popular desde abajo, tiene hoy elementos diferenciadores. El primero es que no es un hecho aislado, sino que en general en todos los continentes se están procesos de construcción del poder popular, de lo que llamamos construcción del sucedismo siglo XXI. Por eso, hoy Colombia es un hecho aislado. Pero precisamente por esa situación aislada de Colombia, también, junto con Bolivia, es un referente fundamental. Le queda anunciamos la reactivación del Plan Colombia. No es casualidad que ahora se intente arrinconar, se intente de nuevo que se sitúan la necesidad de fortalecer el militarismo en Colombia y no es casualidad que aparezca en estos momentos, se intente reactivar el fantasma de la relación de la FAL con movimientos terroristas de otros sitios del mundo para intentar justificar también el fortalecimiento militar en Colombia como punta de lanza para, junto con la cuarta flota, poder intentar frenar los avances populares en Latinoamérica. Por eso, creo que esa experiencia chilena es fundamental porque cuando ha habido derrotas importantes en el mundo, cuando ha habido derrotas que han influido en toda la izquierda mundial, un tema fundamental, la caída de la Unión Soviética, sin embargo, ha habido referentes históricos que han permitido mantener la coherencia ideológica y que han permitido que hoy se pueda recuperar. Uno de esos agregamentos ha sido la memoria de la dignidad de San Juan de Valdez. También, evidentemente, con el mantenimiento de la región cubana, sin la cual hubiese sido imposible cualquier reactivación de la izquierda en Latinoamérica. Pero la coherencia de San Juan de Valdez, el hecho de que haber demostrado que ataba su vida por esa coherencia y esa posibilidad de alcanzar el socialismo por vía pacífica, eso también ha sido un referente que permite luego entroncar con lo que son las luchas que hoy se desarrollan en Latinoamérica. Por eso, yo no quería alargarme mucho más, pero sí decir que es fundamental que también desde Europa hagamos una sincera y dedicada autocrítica. Desde una Europa que en un momento determinado creía que cualquier devolución tenía que ser mirada con parámetros europeos. Con parámetros, cuando digo europeos, me refiero de lo que puede ser la lógica del sistema que Europa impera. Y todo lo que no se sale del padrón eurocentrista ya radicalmente no sirve y es trazado como antidemócrata. Y sin embargo, cuando se produce una reacción fascista en Latinoamérica, esta Europa no reacciona. Y esta Europa deja a su aire que Estados Unidos se apoderase de Latinoamérica y en concreto de Chile. Por eso, la autocrítica de la izquierda europea en este momento tiene que ser el de entender que el ejemplo de la salvador oyente y lo que se impuso la dictadura militar chilena nos lleva a pensar que la izquierda europea hoy tiene que saber que Latinoamérica es el centro donde se está dando la lucha de clases con mayor crudeza. Que Europa hoy la dictaguardia y que por lo tanto tenemos mucho más que aprender de Latinoamérica que de lo que nos podemos enseñar. Cosa que quizás también teníamos que haber hecho en aquel proceso donde muchas veces íbamos a darle lesiones. Iba, evidentemente por edad. Podían ir a dar lesiones e intentar condicionar el proceso chileno en lugar de plantear un apoyo sin condición. Entonces hoy la izquierda europea tenemos que apoyar sin condiciones los procesos, los diferentes procesos de revolución, de avance hacia el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica. Porque debemos de entender claramente, como decía, que la Europa, la izquierda en Europa tenemos que aprender mucho de esos procesos y sobre todo tenemos que saber que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, desde esta autocrítica es de la que yo traslado a los camaradas chilenos, a los camaradas latinoamericanos, que es fundamental aprender de las experiencias, que es fundamental saber que hoy no estamos jugando el futuro de la izquierda en el mundo de Latinoamérica, que los avances son importantes, pero que yo estoy convencido, estamos convencidos de que la creación va a venir más pronto que tarde y entonces es cuando será fundamental que la solidaridad no sea simplemente una solidaridad en las distancias y una solidaridad muy activa para que sea imposible que los Estados Unidos retome a sangre y fuego el poder latinoamericano. Yo creía que esta es mi aportación reconociendo modestamente que de la reseña histórica pueden los compañeros de mesa tener mucha más documentación que yo, pero sí quería trasladar este mensaje de su idealidad y también de cómo lo hizo con lo que puede significar en la historia y en el presente del ejemplo de San Juan de la Valle. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos, compañeros, camaradas. Para complementar la visión que ha dado el camarada José Luis Centella desde una perspectiva muy actual de la memoria de Salud de Allende y también pensando en complementar un poco la exposición del compañero Oscar Soto y dado que nos convoca hoy aquí el Partido Humanista de Chile voy a hablar muy brevemente de lo que fue la relación política entre Salud de Allende y el Partido Humanista de Chile. En la revista teórica del PG Utopía de Nuestra Bandera publicaré en el próximo número un artículo muy extenso sobre este tema que también le saldrá en Internet para que lo quiera leer pues en unos meses estará disponible en Internet y en la revista del partido. Como ustedes saben la vida política de Allende ocupa casi cinco décadas del siglo XX en Chile en Chile desde que se incorpora a la lucha de estudiantiles contra Dinero el Bruno Ibáñez en los años 20 su papel importante en la fundación del Partido Socialista de Chile el año 33 cuando ya hacía 20 años que existía el Partido Comunista en Chile y llega evidentemente hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre a partir sobre todo de los años 50 la izquierda en Chile conoce un crecimiento impresionante después de un siglo de lucha del Comunidad Popular a partir del año 52 se va gestando un impresionante movimiento de masas que lleva Salvador Allende a la moneda en noviembre del año 70 sin la unidad de acción del Partido Socialista de Chile y del Partido Comunista este movimiento popular nunca hubiera conquistado el poder en Chile y sin la relación de respeto y de alta mutua entre Salvador Allende y el Partido Comunista de Chile tampoco hubiera sido posible ese triunfo histórico para la izquierda en el mundo entre los hechos que quiero destacar brevemente está por ejemplo cuando Salvador Allende es elegido secretario general del Partido Socialista de Chile por la única vez en su vida fue entre enero del 43 y julio del 44 el Partido Comunista de aquel momento tenía la línea política de la Unión Nacional con el trasfondo de la guerra mundial plantea al Partido Socialista de Chile la unificación de los partidos populares en una sola fuerza política esto no va a ir a pasar nunca en el resto de Chile en el año 73 existió el Partido Federado de la UP pero Allende negaba que eso llegara a una convergencia en un único partido en el año 43 se debate en Chile la unificación de los partidos Socialista y Comunista y el 1 de diciembre del año 43 por ejemplo Salvador Allende se dirige por carta a Carlos Contreras de la Barca secretario general del Partido Comunista de Chile en el que le traslada los acuerdos que ha tomado el Partido Socialista en un congreso extraordinario convocado para debatir esa unificación de los partidos populares convocado en agosto del 43 en Valparaíso Allende explica en esa carta a Contreras la Barca las diferencias que impiden a los socialistas aceptar esa unificación había un comité de enlace con dirigentes de ambos partidos y Allende explica por ejemplo que la línea política del Partido Socialista en aquel momento estaba mucho más a la izquierda de lo que era lo que proponía el Partido Comunista que era al fin y al cabo la unidad de todos los sectores antifascistas incluido por ejemplo terratenientes que se declaran antifascistas habría que unirse a esa política de unidad nacional Allende curiosamente en esa carta de respuesta dice que el Partido Socialista está más por una política de unidad popular utiliza la frase de lo que fue la coalición del año 70 esa propuesta de unificación no tiene ningún fruto concreto y en el año 48 se da otro hecho importante que nos explican esa relación tan políticamente tan cercana entre el PC chileno y Allende porque cuando el presidente González Videl promueve la persecución del PC a través de la ley maldita de la integración del PC el senador Allende en el Congreso en el Senado el 18 de junio del año 48 hace un discurso en nombre de su partido en contra de esa persecución de la exa de la integración del PC que se llevó a la práctica porque el puesto desaprobó la ley y el PC estuvo 10 años en la clandestinidad perseguido con campos de concentración con presos políticos con exiliados eso fue muy importante esa prueba pública de Allende como reacio a alinearse las filas del anticomunismo había sectores del PS chileno que sí apoyaron la ley del PC y Allende se niega y curiosamente en aquel discurso en el que se niega a votar esa persecución de los comunistas Allende en el año 48 con la imagen de la Unión Soviética ante los pueblos del mundo renacida después del impresionante sacrificio de la segunda guerra mundial Allende expone su visión crítica del socialismo que se construía en la URSS dice que no le gusta del modelo soviético y lo dice claramente es decir Allende no fue nunca anticomunista pero tuvo una visión crítica de la URSS más adelante en su vida en otros discursos por ejemplo si bien condenó las invasiones de Hungría y Checoslovaquia en un discurso en el año 68 en el Senado Allende elogia en el Senado chileno el apoyo de la Unión Soviética al pueblo vietnamita en la lucha contra la imperialidad por tanto es muy importante tenerlo presente para lo que pasó después en Chile fue muy importante porque en el año 51 cuando la mayor parte del socialismo chileno apoya el experimento populista de una persona que había sido coronel Ibáñez que había sido dictador en los años 20 Allende se revela contra esa apuesta populista y lanza su primera candidatura presidencial y obtiene el apoyo desde la clandestinidad del Partido Comunista de Chile que le acompaña en esa primera campaña presidencial hecha en condiciones muy difíciles con un partido populista duramente reprimido por ejemplo en las memorias voló de Atéter el gran escritor y dirigente comunista habla de cómo en el año 45 Neruda y el compañero Elías Laferte fueron elegidos senadores por el norte de Chile dos senadores de cinco con votaciones de más del 40% de los votos en el norte del país y cómo en aquella primera campaña Allende la gente los vineros del norte tenían miedo a participar en los mítines por la represión del gobierno contra el Partido Comunista la primera campaña Allende es importante porque retoma es un punto de inflexión para el crecimiento de la izquierda se funda la CUT en el año 53 en el 56 se funda el Frente de Acción Popular en el que confluyen socialistas y comunistas en el 57 el socialismo chileno después de una década de divisiones con sucesivas escisiones se reunifica en un congreso y en el 58 Allende ya se queda a 30.000 votos de la moneda en el año 64 Allende pierde las elecciones con el 39% de los votos sacó más votos porcentualmente en el año 64 que cuando fue electo en el 70 sin embargo el apoyo de la derecha a Frey el candidato de la Comunidad Cristiana le impide el triunfo aquella derrota en el año 64 fue traumática para algunos sectores de la izquierda nace el movimiento de la izquierda revolucionaria en el 1000 con una crítica muy fuerte virulenta a la estrategia de la izquierda chilena principalmente a la línea política del Partido Comunista sectores del Partido Socialista son muy críticos con la campaña que había desarrollado Salvador Allende por ejemplo en diciembre del año 64 el pleno del Comité Central del Partido Socialista hace unas declaraciones muy duras contra una campaña en la que dicen por ejemplo quizás nosotros mismos pavientamos el camino de nuestra derrota al no realizar una campaña auténticamente revolucionaria es una declaración muy dura del Comité Central del Partido Comunista en aquel escepticismo no cayó el Partido Comunista que en aquella década su secretario general el compañero Luis Corbalán publicó distintos artículos hablando de la vía pacífica en el 20 congreso el PECUS en el año 56 el PECUS había hablado de que la vía pacífica era una forma de revolución y así se titulaba algún artículo de Corbalán en aquellos años en el que con otras aportaciones va delineando lo que fue la experiencia de la Unidad Popular en el año 69 en el año 69 Allende consigue ser elegido precandidato presidencial del Partido Socialista se crea antes la coalición de la Unidad Popular en octubre de 69 se aprueba en diciembre de 69 el programa de la OP pero no es hasta enero del año 70 cuando Allende consigue ser elegido candidato de toda la izquierda chilena por cuarta vez aparecía ante las masas como un político ya con 20 años siendo el candidato de izquierda con una imagen algo bastante de los sectores más jóvenes esa imagen se revierte con una campaña electoral de masas con una gran participación de los jóvenes de las brigadas muralistas con un gran entusiasmo con paros de los campesinos con buenas de los trabajadores y consigue la Unidad Popular esa histórica victoria del 4 de septiembre del año 70 en la que el compañero Allende se convierte aquella noche en el compañero presidente cuando habla a esas gentes que suben de los barrios pobres de Santiago porque piensan a la pedra a festejar la victoria por la que habían estado luchando desde que a medida del siglo XIX Arcos y Bilbao crearon la sociedad de igualdad y fueran haciendo el movimiento popular con represiones terribles en Iquique en las oficinas salitreras y aquella noche como dijo Allende en su discurso triunfaban recabarren triunfaban todos los compañeros que antes habían luchado por conquistar el gobierno para el pueblo en el año 71 se producen las grandes transformaciones de Chile el cobre la reforma rávida la creación de la economía social el impulso la participación de los trabajadores en las industrias la creación de la el reparto de medio litro de leche la ampliación de la educación a los sectores populares el acuerdo histórico con la universidad técnica del estado por ejemplo para que miles de obras estudiaran en la universidad en la UTE después de su jornada laboral en fin se produce esa primavera chilena de la que habla el presidente Allende en su discurso del 4 de noviembre del 71 en conmemoración del primer año en aquel en el 72 se produce la oposición se articula como una inteligencia una estrategia de oposición que a la larga conseguirá paralizar la acción de gobierno y además se produce en la izquierda chilena el debate en torno primero a la línea económica y detrás de ese debate en torno a la política el debate sobre la estrategia política si nos referimos a la relación entre el partido comunista y el presidente Allende uno de los hechos claves de aquel proceso fue el conclave del ocurro en el año 72 en junio es una reunión de los dirigentes políticos y económicos de la OMP donde el ministro que llevaba el timón económico Pedro Búzcovi cercano al partido socialista sale del gobierno Allende le nombra quiero recordar el responsable de la Corfo con rango de ministro y el timón económico del gobierno pasa a manos del dirigente comunista Orlato Millas hay ahí todo un debate en aquel momento se producen negociaciones entre la UP y la democracia cristiana y la línea que se impone en lo curro que es la que conducirá al gobierno hasta el septiembre del 73 es una línea que pretende ampliar el acuerdo político con la democracia cristiana para unir a una inmensa mayoría de la sociedad chilena en torno a un programa por los cambios que a lo mejor iba a ir más despacio pero con más apoyos del que tenía una unidad popular que estaba en el parlamento se produce un mes después de lo curro un hecho también importante en Concepción en el sur del país hay una asamblea del pueblo que te apunto convoca a la izquierda y ahí por ejemplo es una asamblea que se celebra en un teatro en Concepción donde participan centenares de militantes de la izquierda y ahí el MIR por ejemplo los compañeros del MIR plantean que la izquierda tenía que levantar un programa entre comillas revolucionario el MIR calificaba el proceso de la UP como pre-revolucionario y planteaban que la izquierda tenía que ir de manera avanzar de manera mucho más rápida en el programa de cambios Allende reacciona con gran dureza frente a la asamblea de Concepción envía una carta a los líderes de los partidos de la UP donde plantean que la asamblea de Concepción es un proceso de formado que sirve a los enemigos de la causa revolucionaria en la respuesta que dieron los partidos de la UP a ese planteamiento de Allende el partido comunista se alinea completamente con sus posiciones y hay partidos que ni siquiera respondieron a Allende Estos dos hechos que recalco muestran como en ese proceso que tienen muchas aristas hubo en la izquierda debates importantes donde finalmente siempre emergían dos posiciones eso se vuelve a ver en el año 73 cuando de manera desesperada el cardenal Silva Enrique llama en julio del año 73 después del tanquetazo a la democracia cristiana y a Allende a negociar para evitar lo que pensaban que venían que era una guerra civil Allende por el apoyo de sectores de la UP ya que otros sectores no apoyaban ese diálogo porque pensaban y acertaron que la democracia cristiana nunca daría ese apoyo necesario al gobierno de Allende por su anticomunismo por su antisocialismo visceral Allende hace esa negociación con la democracia cristiana con Patricio Erwin la EFE ya estaba embarcada en el golpe y lo que pide es una claudicación Allende se niega a esa claudicación y en septiembre plantea como salida con el apoyo del Partido Comunista plantea la salida del Previstito el Partido Comunista de los distintos sectores plantea la salida del Previstito se lo comunica a Pinochet la mañana del 9 de septiembre y esa misma tarde el jefe del ejército se une también a la tradición el 11 de septiembre como todos sabemos el presidente Allende muere en la moneda sus principales los colaboradores políticos que la acompañaban ese día y los escoltas del GAP son asesinados en los días posteriores los ministros son conducidos al sur del país a la Isla de Ouson donde están presos en campos de contratación hasta que hasta que se han expulsado del país comienza la gran masacre en hasta el 76 muchos de los mejores cuadros de la izquierda también por supuesto del Partido Comunista son asesinados de manera brutal dos elecciones del Partido Comunista son descabezadas en el año 76 en mayo y en diciembre el Partido Comunista en el pleno del año 77 habla del vacío histórico en el tema de las fuerzas armadas hace una gran autocrítica de lo que fue ese error decisivo a la postre de la política militar en los años 80 eso lleva a plantear la línea política de la Revolución Popular de masas que en los años 80 fue decisiva para que centenares de miles de personas salieran a la calle a pedir a exigir a luchar por la caída de la dictadura hoy el partido plantea como desde el final de la dictadura la creación de un gran movimiento social y político alternativo que se ha acabado de levantar una alternativa al neoliberalismo que dejó la dictadura la novedad de los últimos tiempos es que hay sectores de la concertación que parecen propicios a participar de esa especie de alternativa que no está definida en octubre hay elecciones municipales y va a haber un acuerdo de omisión entre la concertación y el partido comunista eso significa que el partido puede conquistar alcaldías tan importantes como la de Pedro Aguirre Cierna o Estación Central en Santiago sería una once importante para la izquierda tener ese tipo de alcaldías donde hay una gran población trabajadora y popular antes de ceder la palabra al compañero Oscar Soto quisiera recordar las palabras que dijo la compañera Gladys Marín el 11 de septiembre del año 2003 frente a la moneda en el acto por los 30 años del golpe de recuerdo al presidente Allende y a los compañeros decía Gladys con poesía con ideas con lucha con sacrificio y una lucha incansable de todos los días realizando a nuevo sujeto histórico por los cambios la semilla de Allende está germinando lo mejor del pueblo curadores de la semilla la cuidaron y la protegieron y como la memoria es como la tierra esa semilla está germinando y hoy en este siglo por obra de los pueblos de los que aman y respetan la tierra la semilla allendista es patrimonio de la humanidad y florece en todo lugar la historia es nuestra y la hacen los pueblos dijo Salvador Allende tenemos que continuar haciéndola con Allende mil veces venceremos bueno yo quiero en primer lugar agradecer a los compañeros del Partido Comunista Chileno que me hayan invitado a participar en esta reunión quiero decir que nos estamos reuniendo aquí porque no se ha dicho aún el 26 de junio de este año 2008 se cumplen 100 años del nacimiento de Salvador Allende y se realizan a propósito de esto una serie de actos en diferentes partes del mundo destinados a realzar la figura de un hombre que fue fundamentalmente leal a los principios y a los programas que en un momento determinado el pueblo acordó en este sentido quiero desde ya invitarlos a todos los participantes de aquí a dos actividades que se van a realizar el próximo fin de la próxima semana en Madrid el día 24 se exhibirá una película en la Casa de América en la Sala Iberia que relata la muerte en combate del secretario general Miguel Andrés y el día 26 de junio se realizará un acto con cinco destacadas personalidades políticas y de la cultura española en el auditorio Gabriel Amistral de la Casa de América a las siete de la tarde y a mí me parece que una buena demostración del apoyo y a la figura de Salvador Allende y a la conmemoración de su centenario es esta invitación que yo desde ya naturalmente les manejo compañeros del Partido Movista chileno me dijeron que hablara de algunas cosas de orden personal de Salvador Allende y a mí me parece que ya ha habido dos personas que han hecho análisis bastante cuidadosos y fundamentados del periodo de la personalidad política de Allende y del periodo de la unidad popular que nos tocó vivir quiero decir que yo que Salvador Allende era un hombre políticamente muy conocido en Chile políticamente muy conocido porque desde 1900 bueno desde mucho antes cuando en Chile hubo Frente Popular cuando Allende fue ministro de Sanidad de Pedro Aguirre Cerda cuando Allende supuso a la ley a la llamada Ley de Defensa de la Democracia que legalizaba el castigo comunista cuando Allende formó un germen de la futura unidad de la clase soberana filena en la candidatura del Frente del Pueblo del año 52 que obtuvo menos de 60.000 votos en todo el país de manera que Allende desde ese punto de vista era un hombre que todos nosotros políticamente lo conocíamos pero yo personalmente no lo conocía yo tenía relación personal con él hasta la campaña del año del año 70 en que en el mes de mayo del año 70 cuando ya estaba constituida la unidad popular en que ya el candidato con los dirigentes de los diferentes partidos políticos hacía sus giras por diferentes partes del país una mañana muy fría del mes de mayo del mes de mayo de 1970 Allende tuvo un problema cardíaco yo trabajaba en un hospital público de Santiago San Francisco que ahora ya donde estaba ya no está porque fue el hospital viejo fue cambiado a otro sector pero en ese momento estaba en esa zona fui llamado por el equipo la gente que acompañaba a Salvador Allende para que me responsabilizara de la atención profesional de Allende quiero decir de partida que yo no soy dirigente del partido socialista soy socialista y he sido siempre casi siempre un militante de base en el exilio en algunas ocasiones asumí algunas mayores responsabilidades porque me pareció que era necesario hacerlo pero yo no he sido nunca ni miembro del comité central del partido socialista ni he tenido ninguna figuración política no he sido parlamentario nada he sido sí una persona que he intentado mantenerme dentro de ciertos causas de pensamiento que son los que de alguna manera fundamentaron en un momento determinado en un periodo determinado en la unidad popular a partir de ese conocimiento profesional que establecí con Salvador Allende en esa fecha mayo del 70 como digo como es obvio en el curso de la campaña de la elección de todos los 1040 o 1060 10 que duró la unidad popular desde el 4 de noviembre el 3 de noviembre hasta el 11 de septiembre del 73 bueno yo tuve oportunidad de tener un contacto muy personal con Salvador Allende que no era un contacto político que era un contacto profesional pero naturalmente en el curso de las diferentes giras que hicimos por el extranjero en la cual toda la lo acompañé compañía de la Unión Soviética compañía de la Nación Unida a México a Cuba a los países latinoamericanos a Colombia a Perú a Ecuador estuvimos en Argelia también estuvimos transitoriamente en Marruecos en breves horas que se dio en todos esos lugares estuve con el presidente Allende en una relación más o menos personal que me daba la oportunidad de apreciar las características del político y las características humanas del personal en ese sentido yo quiero decir que lo primero que a mí siempre me llamó la atención era que Allende era una persona muy consecuente al decir consecuente quiero decir que él cumplía lo que decía o sea no era un demagogo Allende era un hombre que cuando se comprometía en una función política determinada era porque lo iba a hacer o sea no iba a decir una cosa en un acto público para contentar a la gente y al día siguiente iba a ser otra no Allende era una persona que tenía una consecuencia como se demostró hasta el final de la unidad popular absolutamente categórica y definitiva en seguida Allende era en el sentido amplio un humanista marxista porque yo entiendo que Allende no hay cosas teóricas profundas por así decirlo entre comillas de Salvador Allende pero hay una praxis que es mucho más importante hay una aplicación de los principios básicos del marxismo digamos en la transformación de una sociedad entonces es muy fácil instalarse y escribir a los teóricos marxistas y escribir cosas teóricas sobre el marxismo pero lo difícil es llevarlo a la práctica poner en práctica digamos en las condiciones que se desarrollan los procesos los principios básicos del humanismo marxista y digo humanismo porque Allende es una persona que durante toda su vida como ya lo han dicho algunos no era un hombre que estuviera por la violencia y no no era esto una posición en la cual tuviera miedo físico a la violencia no esto era una posición política Salvador Allende llegó a la conclusión junto con el partido comunista con el partido salista con sectores cristianos con sectores laicos de que Chile reunía condiciones para que desde la presidencia de la república que se podía ganar electoralmente se pudieran hacer transformaciones de gran profundidad y la verdad es que durante todo el periodo de la unidad popular lo que ocurrió en mi opinión es que había dos como dos líneas paralelas la unidad popular buscando cada vez aumentar más su implantación social y aumentar más su influencia social y la derecha y el imperialismo norteamericano buscando cada vez más de producir la forma más rápida digamos el desgaste y por último esa es una carrera que desgraciadamente se ganaba con los confabulados y los traidores y digo esto porque no fue disculpame Mario no fue el cardenal Silvandri el que llamó a él Villafrey y a Llente a conversar fue Salvador Llente el que llamó al cardenal Silvandri que era el único cardenal de la iglesia católica que había en el país en ese momento para que interviniera ante la democracia cristiana y se produjeran dos o tres escenas comunes con la presidencia de la Comunidad cristiana destinadas digamos a evitar el golpe militar porque evidentemente sin acuerdo social sin un trasfondo social era imposible el golpe militar los militares no dan un golpe en ese sentido o sea si la democracia cristiana y la derecha no hubieran estado unidos en el golpe no habría habido golpe militar de manera que Allende siempre fue un hombre que juntaba más que agrupaba más que creaba más que trataba de que el programa del pueblo se hiciera cada vez más mayoritario y digo que fue una carrera que se perdió porque hay que recordar que en en marzo en marzo de 1973 la unidad popular tuvo muchos más diputados y tuvo muchos más senadores que los que tenía previamente o sea que en el medio del caos en el medio de las carencias en el medio de todos los problemas de disputa que había en la unidad popular porque no había una línea única muchas veces frente a ciertas situaciones el pueblo tenía la claridad de irle dando progresivamente a la unidad popular una mayor base social que se expresaba en el aumento de su resultado electoral bueno no quiero ser muy extenso pero yo yo quiero recordar solamente un hecho que demuestra que a mí me me confirmó por así decirlo lo que ya tenía absolutamente claro que fue el mismo día 11 de septiembre el día 11 de septiembre alrededor de las 10 10 y media de la mañana a los que estábamos ahí queríamos mucho el salvador ayer se nos reunió en el palacio de la moneda en el salón la junta militar ya había amenazado que el palacio iba a ser bombardeado por las fuerzas de Chile ya se luchaba digamos ya los tanques que habían ubicado ya estaban disparando contra contra este palacio medieval o casi o colonial perdón que había construido la monarquía la monarquía española que había construido un arquitecto italiano toesca pero durante el periodo colonial español que era de paredes muy gruesas de manera que a pesar de los disparos de los tanques no se habían producido de momento grandes tanques nos reunió a mucha gente hombres y mujeres jóvenes de todas las edades y nos dijo lo que todos más o menos ya sabían él no iba a renunciar él no iba a abandonar el palacio de la moneda el palacio de la moneda era el lugar en que el pueblo lo había situado y por lo tanto era el símbolo de la representación y de la voluntad popular entonces su gesto digamos humanito es decir todos aquellos que no tengan nada que hacer aquí tienen todavía la posibilidad de salir del palacio y efectivamente más del 50% de los que ahí estaban salió del palacio salió ya definitivamente del palacio porque de momento se podía salir del palacio y se quedaron ahí pues 17 detectives se quedaron 19 miembros de su guardia personal se llamó GAM les llamaban un grupo de amigos personales eran muchachos militantes de organizaciones de izquierda que hacían mantenían la seguridad del presidente se quedaron dos mujeres se quedaron nueve asesores se quedaron tres ex funcionarios Arturo Girón que había sido ministro de sanidad Lautaro Ojeda que había sido subsecretario de tierra y colonización y Daniel Escobar que había sido el jefe de gabinete de la subsecretaría del interior del compañero como usted puede acordar del espacio comunista de Daniel Bergar de Daniel Bergar y nos quedamos pues seis médicos seis médicos nos quedamos porque éramos aquellas personas que durante que a partir del 29 de julio hubo un intento real de golpe tomamos la decisión en conjunto con con la seguridad personal de San Eduardo Allende de instalar ciertos elementos básicos de atención médica dentro del palacio de la moneda y habíamos estado de alguna manera conjurados para estar en la moneda en circunstancia de crisis también los médicos pudieron haberse ido sin embargo yo creo que ellos al igual que los detectives que fueron los detectivos han sido un ejemplo de respuesta funcionaria solidaria con la residencia constitucional se quedaron se pudieran venir los carabineros se fueron murieron los carabineros que resguardaban el palacio se fueron sin embargo los detectives que eran policía civil se quedaron digamos y esa oportunidad que Salvador Allende le dio al resto de las personas entre los cuales estaba Juan Hernández que era Cés estaban periodistas había una serie de sus hijas sus hijas que estaban ahí estaban dos de sus hijas de la hija Allende y Isabel Allende algunas mujeres periodistas que también estaban bueno toda esa gente salió y se quedó este grupo digamos que fue lo que soportamos el ataque de la UNED que fue absolutamente desproporcionado desproporcionado por 54 personas civiles sin capacidad militar que no sabíamos usar armas porque no estábamos preparados para usar armas ¿cierto? y fueron agredidos por 3 o 4 tanques fueron agredidos por 2.500 hombres de infantería y fueron agredidos por 4 casas coquercantes que despegaron desde el aeródromo de Carriol Sur en Concepción que venían y bombardeaban la moneda y bombardeaban la residencia del presidente Allende en la calle Tomás Moro cosa que se ha olvidado que también fue bombardeada bueno yo quiero destacar en esta situación digamos la consecuencia de Allende la consecuencia de que un hombre que iba a dar su vida digamos en esta situación que se lo sabía perfectamente la humanidad que le permitía digamos que aquellos que estuvieran ahí sin cargo de conciencia volvieran a salir y al mismo tiempo no es por asunto de divorciar la responsabilidad de aquellos compañeros que se quedaron desgraciadamente la mayor parte fueron totalmente asesinados porque en la batalla de la moneda la realidad es que solamente hubo 3 heridos bueno hubo 2 suicidados el presidente Allende y el periodista Augusto Lidardo hubo 3 GAP heridos mal heridos dos de esos miembros del GAP fueron llevados a la asistencia pública y desde la asistencia pública fueron raptados por las fuerzas militares y son detenidos desaparecidos nunca más se ha sabido de ello y el resto de los miembros del GAP fueron llevados y de los asesores fueron llevados al regimiento Tainter y dos días después miserablemente sin ningún proceso fueron asesinados en Peldero fueron asesinados en Peldero bueno perdón la ilusión pero cuando hablo visto realmente lo emocioné yo creo que eso quería contarles porque esto es el ejemplo de un hombre que ha sido consecuente con lo que en algún momento prometió a su pueblo muchas gracias bueno pues buenas noches gracias a todos por estar aquí a los compañeros y camaradas que no han enriquecido de alguna forma y cabe aún más la figura de ese personaje que es Salvador Allende yo quiero decir que esta noche justamente nos convoca nos convoca la conmemoración del centenario del nacimiento Salvador Allende un hombre que nos señala como pocos las grandes coordenadas dentro de las cuales se encuadra un revolucionario perseverancia deseo de construir una sociedad más justa situándose decididamente al lado de los más castigados por el modelo de explotación capitalista avanzar en la construcción del socialismo como única solución para alcanzar una sociedad mejor y consecuencias hasta el final Allende lideró junto con muchos hombres y mujeres un largo proceso de transformación política en Chile que alcanzó su punto más alto con el triunfo de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales de 1970 pero el gobierno de la Unidad Popular agrupación de partidos de izquierda con clara vocación transformadora y liberadora avanzó aún más pues los humildes de su gobierno con Allende como presidente demostraron que era posible plasmar y profundizar los principales aspectos de lo que fue su programa electoral el programa con el que mención dichas elecciones y cada medida que se adoptaba en ese sentido era acompañada del apoyo popular más entusiasta pero no solo los avances contaron con ese apoyo en los momentos difíciles cuando los ataques de la oligarquía y los intentos desestabilizadores del departamento Estado norteamericano se hacían más furibundos fue el pueblo el que participó activamente en la defensa de su gobierno del gobierno popular y de su compañero presidente no haré mención sobre aspectos del personaje al que ya han hecho referencia algunos miembros de esta mesa el tiempo se nos echa encima pero nosotros los comunistas chilenos estamos hoy aquí saludando a un hombre militante toda su vida del partido socialista de Chile que fue un revolucionario un hombre cabal y consecuente con el mandato que el pueblo le entregó y que era ni más ni menos que la construcción de una vía chilena al socialismo estamos hoy aquí también para rememorar la riqueza de la experiencia chilena en cuanto a la convergencia de variadas y distintas organizaciones y partidos políticos en torno a esa idea y al convencimiento de que era posible sin sectarismo y con generosidad construir un gran frente con la clase trabajadora como eje principal y transformarnos en una alternativa real de poder la posibilidad de que un representante del pueblo accediera a la moneda ya no se veía como una utopía estamos hoy aquí también para recordar a un hombre que sin ser de origen proletario asumió la responsabilidad de ser el representante de una fuerza de clase que luchaba por crear las condiciones para un cambio profundo en Chile que luchaba por la constitución de un auténtico gobierno popular con vistas a alcanzar el socialismo responsabilidad que vaya si supo asumir y cumplir los logros de la breve experiencia de su gobierno son incontrastables los cambios fueron manifiestos algo nunca visto en nuestro país por primera vez en la historia se hacía una política para el pueblo medidas emblemáticas como el medio de un litro de leche diario para todos los niños la nacionalización del pobre la reforma agraria solo por citar algunas lo demostraban y no olvidemos que muchas otras no pudieron salir adelante por no contar con la mayoría necesaria en el congreso sin embargo hoy vemos con estupor e indignación como ese partido que Allende ayudó a crear y formar está muy lejos de los anhelos de cambio y transformación social cantaño guiado su quehacer formando parte de la concertación una alianza de centro de derecha que gobierna Chile desde hace 15 años y acomodado a un papel de mero gestor de un modelo profundamente injusto y antidemocrático por lo menos en su cúpula dirigente no se ha planteado abordar y resolver los graves problemas que afectan al pueblo de Chile una política económica que golpea duramente a los trabajadores una constitución pinochetista y el saqueo por parte de las internacionales de nuestras riquezas naturales la criminalización y represión de la lucha de los pueblos originarios en especial la del pueblo macuche un sistema electoral que persigue perpetuar el modelo marginando a grandes sectores de la población y un largo etcétera incluyendo algo que nos afecta el hecho que los residentes chilenos en el extranjero estemos privados del derecho a voto nos muestran claramente lo lejos que está ese partido del ideal oyendista y de nuestra política afortunadamente ya hay sectores dentro del partido socialista que ven con inquietud la política oficial la de sus cúpulas y están haciendo esfuerzos por cambiar el rumbo eso nosotros lo saludamos y valoramos y nosotros comunistas chilenos estamos aquí también donde debemos estar junto a la lucha de los trabajadores estudiantes macuches y todos aquellos sectores golpeados por el modelo y su reaccionaria institucionalidad sectores que se movilizan y luchan y los que estamos muy lejos de nuestra tierra denunciando ese falso Chile políticamente correcto que se trata de vender en el extranjero dando a conocer la opinión y política de nuestro partido a gobiernos instituciones y partidos hermanos y también tratando de apoyar económicamente su funcionamiento y es al frente de las luchas y movilizaciones de todos los sectores que quieren el cambio donde permanentemente aparece la inmensa figura dañente su rostro en una bancarta en una pintada en un volante su rostro encabezando una manifestación podría parecer una contradicción Bachelet se dice socialista Ricardo Lagos también lo era pero no lo es los sectores populares trabajadores pobladores estudiantes todos los que se movilizan y luchan y asumen como bandera y símbolo la figura de Allende sin complejo porque el pueblo ha hecho suyo un pensamiento y un sentimiento allendista entre nosotros Allende está más vivo que nunca y permanentemente son esos sectores los que rescatan y revisan su legado el 7 de septiembre de 1973 en la moneda sin duda para ellos es una figura incómoda y en eso estamos de acuerdo Allende Allende no puede estar más lejos de lo que es y hace el Partido Socialista oficial de la concertación hoy en día y hoy estamos aquí para recordar a Allende no como a un santo o un semidiós sino como al hombre que fue sí extraordinario pero no para sacralizarlo fue un gran político un gran orador un estadista que llegado el momento no dudó en empuñar el fusil que Fidel le regalara y usarlo y estamos aquí para decir fuerte y claro que su conciencia consecuencia y pensamiento político están más vigentes que nunca y estamos aquí porque estamos dispuestos día a día a continuar la senda que él nos señalara y como él no traiciona la esperanza de miles y miles de chilenos nosotros no nos vamos a traicionar compañero Salvador Allende presente compañero Salvador Allende presente compañero Salvador Allende presente ahora y siempre muchas gracias gracias